Este otro, un gago, un gago que entra al ejército, inmediatamente viene el general y le dice vamos hagan una fila, usted que se dedicaba, dice uno, yo era albañil, a la albañilería y dice otro, y usted que era, yo era plomero, a la plomería, y usted que era, cuando llegan del gago, el gago era tapicero, y usted que era, dice el gago, ta 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 ta, dice a la ametralladora, rápido. Ahí está la participación de Jairo Sánchez de Moca, gracias por tu participación, Jairo está participando, se puede ganar 50 mil pesos en este festival de la risa, y de inmediato seguimos llamando a participantes, aquí está Julián Dual, de Santo Domingo Este, y a la cuenta de tres, tiene 90 segundos para presentar sus cuentos, vámonos, one, two, three. Esto era un señor una vez que iba en la calle conduciendo un carro, y va rápido, y de repente ve una patrulla policía que le viene detrás de él, y dice, caramba, ya viene la policía molestada, dice, voy a acelerarse, acelerarse, viene detrás de mí, y una dobló por una esquina, y cuando va por la esquina, le caen atrás, dice la policía, hey, conductor del carro rojo, pero cae a la derecha, y cuando se cae a la derecha, dice, usted de todos los conduceiros que van conduciendo, usted es el mejor, y se ha ganado 50 mil dólares por eso, y dice él, que usted va a hacer como dinero, dice el chofer, a sacar licencia que no tengo, dice la mujer que va a hablar, ¿qué fue que dijo el chofer? Dice ella, no, no haga caso, que cuando él se droga, habla lo que sea, dice la suegra que va atrás, yo sabía que este carro robado te iba a traer problemas. Esto, esto es una vez en la selva, que se acabó el agua, y dice león, hay que buscar el agua, porque el agua está muy lejos, y sin ella no podemos vivir, y dice león, el agua se va a buscar de la siguiente manera, lo más feo, van a buscar el agua, dice el mono que está al lado, al maco, no es que me mire, no, es que coja la cubeta y vámonos. Una vez, dos locos, dos ladrones que iban a robar una casa, y cuando nos van a robar la casa, entra uno primero, ¿qué pasa?, que dentro lo estaban acechando ya, y cuando entró uno, le dien como un bate entre la boca, y salió para afuera, lo dice el otro, ¿qué fue?, ¿qué fue?, y dice el que entra tuca y me da risa. Bueno, ahí está ya Julián Duá, el Santo Domingo Este participando, muchas gracias hermano. Continuamos, cincuenta mil pesos al final de este programa, es un regalo del grupo telemicro que quiere que el talento nacional diga presente, llamo en este momento a Leonel Rosario, de Monseñor Noel, noventa segundos, no, no, aquí está Leonel, muy bien, una señora llega a un destacamento policial a poner una denuncia, y dice, mire señor policía, yo vengo a poner una denuncia, ¿cómo te viene a poner una denuncia?, sí, claro, pues venga, ¿qué le sucede?, mire, hay un caballero que hace ejercicio desnudo en el patio de su casa, ¿cómo?, que hace ejercicio desnudo en el patio de su casa, sí, claro, como le estoy diciendo, pues mire, deme su dirección, dígame su nombre, y más o menos a qué hora hay que hacer ejercicio, bueno, es como en la cuatro y la cinco, pues está bien, nosotros vamos para allá, déjenme la dirección, bueno, a las cuatro y las cinco, ahí está la policía, mire doña, venimos a averiguar la veracidad de su denuncia, pero mira por todos los lados, y ve que en el lado de la casa, hay una línea, varias líneas de blog, como doce líneas que lo divide, señora, pero venga acá, ¿cómo usted hace este tipo de denuncia?, mire, usted está queriendo decir que yo hablo mentira, coja esa escalera para que usted vea a ver si es mentira lo que estoy diciendo, ay, 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 qué risa, bueno, una ranita se encuentra en el camino, y va caminando, la, 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 pa'lante, 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 bueno, cuando mira para su casa, mira mi casa, la ventana abierta, tú sabes lo que es, ay, pero, bueno, va y mira por la ventana, dice, me están robando, me están robando, hay una culabra robándome todo, y qué hago, qué hago, me voy para donde el alcalde, sale corriendo para donde el alcalde, cuando va donde el alcalde, señor alcalde, señor alcalde, corre, me están robando mi casa, y usted sabe que por el código procesal penal, hay que ir con la perra en la mano, agarrarlo con la perra en la mano, el ladrón, el señor alcalde, el señor alcalde era un cienpieza y le dice, bueno, ya se le cumplió el tiempo de Leonel Rosario de Bonao, se le cumplió el tiempo de Leonel Rosario de Bonao, que está participando en esta, en este festival de la risa, esto es sábado extraordinario, ya usted vio el carro, cero kilómetros, ese es el gran final que desarrollamos hoy en tu show, Alan Carro, llamamos a este talento llamado Juan Evangelista, que viene a participar, en noventa segundos, los libretos que vienen a continuación, no son míos, pero son buenos, yo no soy el único, estos son dos viejitos que se juntan en un parque, y le dice uno al otro, y usted cuantos años tiene, noventa y pico, le dice el primero, pues yo lo felicito, yo tengo setenta y no pico, este viejito, este viejito está en su cama y empieza a vocear, feliz año nuevo, en pleno agosto, feliz año nuevo, la viejita que está en el barrio parriendo, dice, pero ven acá, ¿y qué es eso? Estamos en agosto, la viejita se manda corriendo, se mete al cuarto y saca, abre la cabeza y saca una caja de dientes y se la mete al viejo en la boca y dice el viejito, feliz ya me muero, sí, porque son graciosos los viejitos, y el borracho, este borracho llega a la cantina y le dice al cantinero, cantinero, por favor, dame un trago antes del rebú, el cantinero le pasa el trago, da una vuelta y luego otra dice, cantinero, por favor, dame un trago antes del rebú, dice el cantinero, por venga acá, ¿de qué rebú usted está hablando? Si aquí, todo el mundo está tranquilo, el rebú que se va al marco, usted sepa que no tengo ni un chile para pagarle. Los niños son muy atrovertidos, este niño llega llorando ante el papá, no vuelvo más para la escuela papá, no vuelvo más para la escuela, ¿y por qué mi hijo? Bueno, Juan Evangelista, participando en este concurso Festival de la Risa, gracias por participar, vamos a escuchar las voces autorizadas de nuestros distinguidos miembros del jurado. La dama primero, ¿qué le ha parecido, distinguida? ¿Qué le ha parecido? Excelente, tú sabes que aquí hay mucho talento, y hablando de viejitos, déjame decirte este cuentecito de viejito, tú sabes que había una pareja de viejitos, y le dice la viejita, el viejito, ay Dios mío, mi amor, ¿te acuerdas cuando nos casamos aquel día en la luna de miel? Y dice el viejito, claro, claro que me recuerdo, ay mi amor, ¿recuerdas? Me gustaría saber cuándo tú me vas a hacer el amor, y dice el viejito, o cuando tú quieras, tú nada más tienes que decirme, el día, que luego yo te digo, el año. ¡Viva el norte! ¡Qué bueno! ¿Quién me cualifica la participación de los muchachos, Miguel? Estamos aquí, bueno, ya, mucho talento en los muchachos, los chistes efectivos son muy efectivos, los chistes cortos son muy efectivos, perdón, los chistes cortos son muy efectivos. Y de los cuatro participantes en el día de hoy, quedan seleccionados Jairo Sánchez con nueve puntos. Jairo Sánchez, ¿qué es? Jairo aquí. Y Julián Duval con diez puntos. Julián Duval son los que pasan a la final de este concurso, el show de La Risa. Ahí está el público, que ha disfrutado plenamente los chistes de este festival de La Risa. Hay 50 mil pesos en el gran final. ¡No se mueva! ¡Ya viene la materialista! Y por supuesto un carro, un sábado extraordinario, muchas propuestas. Nosotros seguimos controlando. La materialista, Genji, produciendo. Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estaré. Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste color. Entre tú y yo hay química de amor, mi amor. Porque eres especial y... ¡Pacha! Siempre me hace lo mismo. Una hora arreglada, esperándolo. ¿Qué se cree? ¿El rey? Sí, yo soy la reina. ¡Méndigo, Pacha! ¿Dónde estás? ¡Siempre me hace lo mismo! ¡Pacha! El Corolla será tuyo por 59 dólares por mes. ¿Qué pañi un gol es grande un gol que tiene caro por botón? ¿Tarás tan loco? Llévate el cambrin por solo 88 dólares por mes. ¡No, no, literalmente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A Moringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico. Llame ahora al 1-800-352-5096 y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Este sábado reír con Miguel y Raymond vuelve con buen ritmo. Inténtalo, tú lo puedes hacer. Inténtalo, te va a ver muy bien. Inténtalo, que te voy a poner como todo mujer. Además, descubra lo que está pasando en la casa de este señor. Señores, le estoy descubriendo sus planes. Bueno, papá, ni hablar. Eres todo un penao. Piensa en su familia. Mira que usted tiene una esposa buena y seria. Dios, perdón. Y Pinguilo regresa haciendo travesuras. Estoy en pozo ahora. ¡Pero seco de los secos! Y eso no es todo, porque usted lo pidió. Veremos la toma de posesión de tubérculo como presidente. Manos a la obra y por su fruto lo conoceré. Baile, movimiento y mucho swing. A reír con Miguel y Raymond. Este sábado a las 8 de la noche por Telemicro Internacional. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, maldita. Yo no voy a estar maldita. Maldita por ser. Por ser la mujer de mi hermano. Por ser la tía del hermano de mi hijo. Simplemente lo sacamos del cuero de mi casa. Coño, lo sacé de mi casa el cuero. ¿Qué tú crees que va a pensar Julio? Cuando se entera que su amigo el detective me dio toda la información de su vida a cambio de sexo. No es el pájaro que trabaja contigo. Pero cuáles se quitó, somos pájaros. Contales. Domingos a las 12 de la medianoche por Telemicro Internacional. Usted está viendo Telemicro Internacional. Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601. Un deporte. Un juego. Una emoción. Ven a conocer el maravilloso mundo de los deportes con un grupo de veteranos profesionales que te darán lo mejor de cada disciplina. Dirigido por el que más sabe de deportes. Ildefonso Oreña. Deportes Ildefonso Oreña. Domingos a las 7 de la mañana por Telemicro Internacional. El sábado tiene un nombre. Doble cara. Domingo del Pilar y Ambiorix Rosario te traen reportajes, entrevistas de actualidad, comentarios sobre los principales temas de interés nacionales e internacionales. Los sábados tienen nuevos rostros. Doble cara. Sábados a las 3 de la tarde por Telemicro Internacional. Un objetivo. Un plan. Una misión. Efecto Brush TV. Tienes una cita con el primer programa de estética y real cambio radical de la televisión dominicana. Un programa impactante donde hacemos realidad tus sueños, transformando en belleza y armonía cada parte de tu cuerpo. Ya lo sabes, el arte y la estética se unen cada semana en Efecto Brush TV. Para nuestros televidentes en la Isla del Encanto, toda la diversión, el entretenimiento y lo mejor de la programación de Telemicro Internacional. Ahora, la puedes disfrutar en la frecuencia 31.5 de televisión abierta y por One Link a través del cable. ¿Qué tengo que hacer también? ¡Qué buena! Y la calle pone sus líneas de comunicación a tu disposición. Si quieres enviar saludos o... Ven a Viva y pon tus minutos a valer. Activa el nuevo mega paquete de Viva y por solo... Un objetivo, un plan, una misión. Efecto Brush TV. Tienes una cita con el primer programa de estética y real cambio radical de la televisión dominicana. Un programa impactante donde hacemos realidad tus sueños, transformando en belleza y armonía cada vez. Llegamos al momento que todos esperan. La entrevista extraordinaria. Él es extraordinario, un gran actor dominicano. Además de esto, es productor y es director de cine graduado de la Universidad de California en Los Ángeles y también estudió aparte televisión y producción. Comparte con nosotros el gran director Alfonso Rodríguez. Mi amor. ¡Mua! ¡Qué rico! ¿Tú te acuerdas que tú me decías bebé a mí? Sí, pero que ahora ya no te puedo decir así que tengo miedo de que me jalen los cabellos. ¿Por qué te lo vas a decir bebé? Como tu nombre casi casado. Yo siempre he dicho bebé, a fondo, pero ya. Bueno, vamos a hablar con Alfonso. Por el señor. Sí, pero ya no puedo, ya tengo que tener tu respeto. Yo sé que yo vine a hablar aquí de mi película y todo eso, pero yo no me puedo quedar callado. Dale. Yo tenía muchos años que no entraba a este canal. Ajá. Esto es un canal. Sí. De verdad. ¿Qué te parece el programa? ¿Lo has visto? Este programa, espectacular. O sea, yo no había visto un canal de televisión como este. Aplausos para Alfonso. Muchísimas gracias, mi amor. Y se lo dice tú, una persona estudiada, con preparación. Te digo que estoy sorprendido. Muchas gracias. Tú sabes que quiero hacerte una pregunta, ya que, hablando de tu background, el briefing tuyo, tú eres estudiado de cine, de producción de televisión, pero tú lo hiciste en dos universidades. Sí. En California, ¿qué fue lo que hiciste? En Los Ángeles. En la Universidad de California, en Los Ángeles, yo estudié cine. Ok. Cuando me gradué, los profesores me dijeron, ahora, estudia televisión y video, que es de eso que tú vas a comer. Ok. El cine es un sueño. Televisión y video, de eso que tú vas a... Eso significa que tú eres el mejor director de la República Dominicana. No, jamás en la vida. ¿Y quién es el mejor? Bueno, yo catalogo el mejor director, el que más taquilla ha vendido. ¿Y quién es el que más ha vendido? Pinky. ¿Pinky? Pinky. Porque tú, tú lo calificas por la taquilla. Claro. No un error tuyo ese. No. Sí, porque tú tienes, hay muchas maneras de ver un fenómeno. Hay películas malísimas también. Esa es la mía. Ah, ok. Bueno, es correcto. La manera mía es que el director... ¿Cuánto dejó esa película? El director que más dinero haga en una película es el mejor director. Para mí. Para ti. Claro. ¿Cuál es la peor película que tú has visto? La que menos dinero ha dejado. Ok, ¿cuál es esa? No lo sé, pero hay dos o tres. Por ejemplo, Lili. ¿Qué te pareció Lili? Sendo de Parate. ¿Un Sendo de Parate? Sendo de Parate. Y apoyaron mucho económicamente esa película. Tú como presidente de la asociación de cine, de cultores de cine, tú no debes de cuidar un poquito los juicios. No. Sí. Sí. ¿Lo dice quién? Bueno, lo digo yo. No, ¿pero por qué? O sea, bueno, porque tú representas una entidad que supongo yo que tiene como objetivo primero promover el cine, promover... Mientras yo esté hablando de cine, yo puedo decir lo que yo quiera. ¿Y tú sabes de eso? ¿Cómo? Como presidente... Hasta maltratar. Hasta maltratar. Bueno, lo primero es que las personas que yo critico no son parte de los cines. Perdón, espérate. ¿Tú criticaste a Lío de Falda? No, eso no es parte de los cines. O sea, ok, no son parte de los cines, pero son personas que hacen cine o son personas enganchadas al cine. Yo no quiero decir que son enganchados, pero yo sí... ¿No pertenece a la asociación? No pertenece a la asociación de profesionales de cine y yo lo que exijo es un poquito de respeto a un expresidente. Ok, Púlito Mejía, ¿tú crees que se le respetó totalmente en esa película? Totalmente. Supuestamente, lo que se pudo leer y decía Oscar, quien lo interpretaba, que se habló con el presidente Mejía y que él estaba de acuerdo y que no le molestaba. ¿Qué dices tú? Yo hablé con la familia de él y él sale en la posición. Ah, ok. A mí no me interesa lo que nadie me diga. Yo sé que yo hablé... Quiero volver al punto que presenté hace un rato. Me parece que debes de revisar el concepto de que buen cine es el que deja cuarto. Por favor. Creo. O sea, lógicamente, yo no soy cine, pero es mi elección. Está bien, pero lo que pasa es que tú eres un fundamento de la industria del cine nacional. Se supone que de ti no puede salir un término así. Se supone. Pero ¿por qué no? De Alfonso. Porque el cine va más allá de cuánto dejó una película y cuánto no dejó. Bueno... En Hollywood es así. En Hollywood es así. Ya. ¿Cien por ciento así? En Hollywood es así. Ya, entonces... Ahora, en Francia no es así. ¿Cómo es en Francia? Lo que pasa es que en Francia es un cine subvencionado. Un cine pago por el gobierno. Ya. Entonces empiezan a hacer películas que no dejan un centavo, que nadie la va a ver, que los críticos se sientan, cuatro o cinco crítiquitos con una botella de vino a ver esta película que nadie entiende. Dime la película que haya sido un fracaso de taquilla, pero que a ti te haya gustado, que tenga calidad técnica. ¿Dominicana? No, no, no. De Hollywood, por ejemplo. Que no haya dejado dinero, pero que a ti te haya gustado el trabajo, la dirección, la fotografía, qué sé yo. Yo te puedo decir a ti que, por ejemplo, El Beso de la Mujer Araña del director brasileño Héctor Guabenco con un actor americano que se llama William Hurt que le dieron el Oscar a Mejor Actor. Una tremenda película y se nos dejó un centavo. Ok. En el caso tuyo, ya veniendo aquí al patio, las cinco mejores películas dominicanas donde no te incluirá ninguna tuya que sirvan para ti. Las cinco mejores. Las cinco mejores. Bueno, mira, te pongo Nueva York en orden. Ok, vamos. Nueva York. De mi preferencia. Nueva York, sí. Perico Rispiado. Dos. Lotoman. Tres. Sanky Panky. Cuatro. Y la última que no es exitosa es La Hija Natural. La Hija Natural. Y Jean Gentile, creo que se llama la película. Jean Gentile, no, a mí no me gustó eso. ¿No te gustó? Y ganó premios fuera y todo. Miles de premios. Visto desde Santo Domingo, la ciudad capital. Miles de premios. O sea, que la de Robertico no sirve ninguna por lo que he visto. Si la de Robertico son buenos, venden 300 y pique mil taquillas. Pero ¿volverías a trabajar con Robertico Salcedo en una película? Deja tu chisme y tu veneno que yo sé que tú tienes tu libro. Alfonso. Yo te hice una pregunta, más nada. ¿Yo voy a hacer Macho de Mujer 2? Mentira. Con Robertico. Y le van a pagar a Daniel Sarko el 1%. ¿Qué valoración tú tienes de James Bond? Esa es más dura que yo. Mira, ¿qué valoración tú tienes de James Bond? Por ejemplo, como figura del cine, como símbolo, como... Imagínate tú que James Bond debe de tener 50 años en el mundo del cine y todavía siguen haciendo James Bond. Está mal. Bien. Y la gente sigue viendo James Bond y la gente sigue abarrotando los cines. Batman, Superman, Spiderman, todos esos son personajes que a los críticos dicen que eso es basura. ¿El cine de la India qué te parece a ti? Muy bueno. Muy bueno. Excelente el cine de la India. Y vende, vende así. Millones más que Hollywood. Alfonso, ¿tú vives en el cine? Más que Hollywood vende el cine de la India. Sí, es cierto, Bollywood. ¿De qué tú vives actualmente? ¿Del cine? Del cine, ahora vivo del cine. Tú vives tus películas, te dejan para vivir, para mantener a tus cuatro hijos, al próximo que tú vas a tener, cuando te cases. Para vivir feliz de la vida. Ok, o sea, tú no estás haciendo televisión actualmente. No, no hago televisión. ¿Y te gustaría hacer televisión? Posiblemente, sí. Por ejemplo, ¿qué programa? ¿Qué tipo de programa? No, no sé, tendría que verlo muy bien, pero ahora mismo estoy concentrado en mi empresa de cine, que está produciendo dos películas por año. Ok, ¿qué se necesita para trabajar con Alfonso Rodríguez en la actuación y en la producción también? Me imagino que buscan los mejores en producción, pero en la actuación. Bueno, yo doy los talleres de actuación para yo saber qué tú tienes, para qué tú das, para no ponerte a hacer algo que tú no tengas material para poder hacerlo. ¿Y se paga eso? ¿Se gana dinero actuando en una película? Claro que sí. ¿Cómo cuánto? Si tú eres un bosque piano, tú puedes ganar tres millones de pesos fácil por una película. Él no dice eso. Si tú eres bosque piano. Hay que entrevistar a bosque piano. Alfonso, Ángel Muñiz, yo fui allá por, me parece que por Jaina, para allá bien lejos. Quita sueño. Quita sueño. Tiene un estudio. Un estudio de cine. Eso está bien. Claro que sí. O sea, ese estudio que tiene él ahí está bien. Pero número uno, y ahí hay y van los que hacen comerciales y van los que hacen programas y va todo el mundo ahí. ¿Y los estudios que van a hacer aquí en Chabón? No, en Chabón no. En Guayacanes. En Guayacanes. La empresa endomina del grupo Bichini. Eso va bien. Eso arrancó. Fom, entonces tú le pagaste tres millones a bosque piano ahora en la película. No, yo no te puedo decir cuánto yo le pagué. Pero por lo menos aproximado. Yo te estoy diciendo, si tú quieras bosque piano en una película tuya, ve buscando tres millones. Y a las muchachas que salen en la valla con él, ¿cuánto tú le pagaste? Depende. Por ejemplo, a Carmen Elena. A Carmen Elena se le dieron como un 51. ¿50 mil? Sí. Demasiada la lucha por 50 mil pesos. Aparte del argumento que tienes de que la figura de la televisión son las que hacen rentable el negocio del cine. Total. saliendo de eso, dime del talento de esa actriz profesional que tiene 25 años, que es toda una profesional. ¿Profesional en qué? En el drama, en el teatro. En la actuación, por ejemplo, en el teatro. En el teatro. Carlota Carretero. Tú acabas de decir en teatro. No es lo mismo, no se puede llevarlo. Pero como recurso. Es que eso es otra cosa. No se puede llevar la gente de teatro. Es que los actores de teatro no tienen el oficio de cine. Los actores de teatro no tienen el oficio de teatro. Pero tiene una base fuerte, Carlota Carretero. Entonces no sirven para cine los de teatro. Espérate, pero lléveme el paso. Y creo que tú tienes que estar tan suave porque te enamorado. Lléveme el paso. Carlota Carretero, que tú me la mencionas, tiene experiencia en teatro y en cine. Pero porque un actor tenga experiencia en teatro no quiere decir que podía ser. Pero es utilizable en el cine, obvio. Ella está en el hoyo del diablo. Un ejemplo que puse con Carlota. Claro que sí. ¿Qué te pareció el hoyo del diablo contigo, Juan? Lo vi, muy bueno. El indio y su grupo. Una película buena con mucho esfuerzo. Sí, hay continuidad porque estaban acabando que no había continuidad como que había telaraña, después no había telaraña. Siempre hay gente hablando cosas. Tu peor película, tú hablaste de tu peor película. ¿Mi peor película? Sí. Pues yo no tengo que decirlo. Dilo, ¿por qué? O al fin y al cabo. ¿Pero por qué es tu peor película? Porque me tuvimos la pata. ¿Por qué? Con unos vampiros y una vaina ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Raymond y Miguel. Los dos cuartos antes. ¿Y tú participaste ahí también actuando? ¿Por qué te gustan tu maritorio? De ridículo me puse para dame maquillando. ¿Y la otra? La de los vampiros. Maquillándome desde los vampiros. De ridículo. ¿Cómo se llama la de los vampiros? El ridículo. Sí, porque a veces uno da su fado también. Claro. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? ¿La de los vampiros que tú hiciste? Al fin y al cabo. ¿Esa es? Sí. Qué bueno que te diste cuenta. ¿Cuándo presenta? Lo peor que yo he hecho. Alfonso, ¿cuándo presenta la película finalmente? 13 de septiembre. Esta sí es buena. Es buena, buena. 13 de septiembre en todos los cines del país. Feo de día, lindo de noche. Alfonso se casa en diciembre por tercera o cuarta vez. Por tercera vez con una joven. La edad no importa que vive el amor. Gracias, Alfonso. En este momento. Yo sí. Gracias, Alfonso. El súper comunicador Feo Fran tiene la responsabilidad de conducir Sábado Extraordinario. Dios mío, cuántas cosas. Qué fuerte, Dios mío. Sábado Extraordinario. Mira, nos puede seguir en Twitter. En Twitter, arroba Sábado Extraordinario. Arroba Extraordinario 5. Así que puede seguirnos Extraordinario 5. Luego de la pausa, La Materialista. Muchas cosas buenas y alguien sale montado en la gran final de tu show. Vale, un carro. La Materialista Genji produciendo Yo no quiero boda Yo no quiero boda Yo no quiero boda Mejor estar Entre tú y yo hay química de amor Mi mundo era gris y le diste dolor Entre tú y yo hay química de amor Mi amor Porque eres especial Samora Entertainment presenta Perfume de Gardenia Con Araceli Arámbula Con Araceli Arámbula Sebastián Rulli Andrés García Lurka Marcos Gustavo Rojo Tongo Lele Elizabeth Álvarez Alejandro Suárez Roxana Martínez Dulce Arturo Carmona Julio Camejo y muchos más Con la Internacional Sonora Santanera en vivo Perfume de Gardenia Cuatro únicas funciones Sábado Ocho de Septiembre Seis y Diez de la Noche en el United Palace en Manhattan Domingo Nueve de Septiembre Cuatro y Siete de la Noche Teatro Ritz en Elizabeth, New Jersey Perfume de Gardenia La pasión de una estrella Te esperamos Amoringa Combate y previene enfermedades como diabetes colesterol artritis problemas del hígado osteoporosis problemas del corazón y hasta la depresión Por sus habilidades antiinflamatorias la moringa cura úlceras reduce los tumores al igual que dolores y la inflamación de la artritis Este producto controla la presión arterial restaura la piel controla el azúcar en la sangre asma y eleva las defensas del organismo Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir La moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales La moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico llame ahora al 1-800-352-5096 y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis Este domingo dos en Eros Lounge del Bronx Vida Latina y los traficante a punto com presentan Mambo vs. Dambo con el Alfa y Tito Swing celebrando el Labor Day Weekend al otro día no se trabaja este domingo dos en Eros Lounge Music by DJ Julio J damos gratis y botellas a 100 dólares hasta las 12 en Eros Lounge 19-73 Sounder Boulevard en el Bronx 7-18-2-9-9-0-0-24 y recuerda que este viernes 31 llega el mambologo Giovanni Polanco Si maldita yo no he estado maldita maldita por ser por ser la mujer de mi hermana por ser la tía del hermano de mi hijo Simplemente lo sacaba del cuero de mi casa coño lo sacaba de mi casa el cuero ¿Qué tú crees que va a pensar Julio cuando se entera de que su amigo el detective me dio toda la información de su vida a cambio de sexo? ¡Cuál es el pájaro que trabaja contigo esta! ¡Pero cuáles que todos somos pájaros! Totales Domingos a las 12 de la medianoche por Telemicro Internacional Él es Jesús Gil ¡Masa! ¡Y la Big Bang! Si tú pide una yo pido dos ¡Mirame banda! Pero mami no te me guía porque me hiciste daño a los choques choque, 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 choque choque, choque El mundo del arte y el espectáculo Los eventos sociales El acceso a las actividades más importantes ya tiene su verdadera agenda Violeta Ramírez y Alex Macías nos traen entrevistas reportajes y todo lo que envuelve la farándula en Agenda VIP De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Telemicro Internacional Usted está viendo Telemicro Internacional Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601 Un deporte Un juego Una emoción Ven a conocer el maravilloso mundo de los deportes con un grupo de veteranos profesionales que te darán lo mejor de cada disciplina Dirigido por el que más sabe de deportes Ildefonso Oreña Deportes Ildefonso Oreña Domingos a las 7 de la mañana por Telemicro Internacional Un objetivo Un plan Una misión Efecto Brush TV Tienes una cita con el primer programa de estética y real cambio radical de la televisión dominicana Un programa impactante donde hacemos realidad tus sueños transformando en belleza y armonía cada parte de tu cuerpo Ya lo sabes el arte y la estética se unen cada semana en Efecto Brush TV Credibilidad Responsabilidades Seriedades Elaine Martínez Elaine Martínez Lea la edición estelar de Noticias Telemicro a las 10.51 de la noche Para nuestros televidentes en la Isla del Encanto Definitivamente y sin lugar a dudas los dueños del fin de semana sábado extraordinario por supuesto de Telemicro mira hay alguien que se va a ir montado esta tarde alguien se va a montado esta tarde un grupo de los cinco participantes de la gran final de tu show Baloncaro y tengo en conexión directa nuestro lobby a la bella Yuvel Kisperalta quien está al lado del carro y dame detalles chica como está todo gracias Brea bueno yo no me he despegado ni un solo minuto de este automóvil precioso nuevecito el color a mi me encanta y usted va a ser testigo de quien se lo llevará a su casa si es el mago si son los bailarines los cantantes cualquiera de ellos se puede llevar este bello vehículo gracias a sábado extraordinario porque tu show vale un carro no te despegues ni un minuto porque en solo segundos en unos ratitos vamos a saber quien se lo llevará a su casa ahora paso con la bella y espectacular y adelante mi amor gracias mi cielo Yuvel Kisperalta está en la parte frontal de medios telemicro y antes de que se termine el programa obvio vamos a conocer quien será el ganador de este auto hermosísimo gracias a sábado extraordinario a la producción ahora ustedes saben que en esto de la música muchos son los llamados pero pocos los escogidos la mujer tiene un papel importante dentro del desarrollo del género urbano en República Dominicana y cuando se habla de la que viene a continuación estamos hablando de sinónimo de calidad pero sobre todo tenemos que referirnos a ella como la número uno del género urbano recibimos aquí viene a presentar lo más reciente tú no tienes nada la materialista en Sábado Extraordinario mentira tú no tienes nada tú solamente habla bla bla ya yo sé todo lo tuyo a quien tuve engañar tú solamente habla 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 que eso es que eso es mentira tú no tienes nada tú solamente habla 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 ya yo sé todo lo tuyo a quien tuve engañar tú solamente habla bla 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 te vuelvo el boom 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 que no hay papagato tiene ching 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 Ya no se vale, no, ya no te sale, no, ya no te sale No es que yo soy materialista y que tú eres un padre Mentira, tú no tienes nada, tú solamente habla, bla, 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 bla Ya yo sé todo lo tuyo, a quién tú te engañas Tú solamente habla, bla, 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 bla Eso es que soy mentira, tú no tienes nada Tú solamente habla, bla, 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 bla Ya yo sé todo lo tuyo, a quién tú te engañas Tú solamente habla, bla, 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 bla Devuelve el boom, 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 que no hay pa' pagar Viene chin, chin, chin y no Te vuelve el boom, 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 que no hay pa' pagar Viene chin, chin, chin y no ¿Cash, kakakash, kakakash? Y oh, 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 ye, eh, eh Y yo, oh, oh, conmigo no te sale na', y yo, oh, oh, y este, y yo, oh, oh, conmigo no te sale na', por tu falsedad, tengo lograrme, cocorra, cocorra, saca, ya no se vale, ya no te sale, ya no te sale, no es que yo soy materialista, es que tú eres un padre. Mentira, tú no tienes na', tú solamente habla, bla, 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 ya yo sé todo lo tuyo, quien tuve engañado, tú solamente habla, bla, 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 eso es que soy mentira, tú no tienes na', tú solamente habla, bla, 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 ya yo sé todo lo tuyo, quien tuve engañado, tú solamente habla, bla, 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 bla La Materialista, Anunnaki Genji, propusiendo, rompiendo récords, music, ya no te sale, ya no te sale, tú no sabes nada. La Materialista, Sábado, Extraordinario, Increíble. Wow, wow. Bienvenida, feliz de lo que está pasando contigo, las noticias, las novedades, nuevo techo que va a cubrir toda tu producción. Sí, 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 sobre todo. Noticias importantes que compartir con todo el público. Adelante, Materialista. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirme y abrirme las puertas una vez más. Yo contentísima con mi firma, con Benemusic, quien llega para ser la plataforma internacional a mi carrera. Este paso sumamente importante, cómo se dio todo esto y cuéntame las expectativas de aquí en adelante. Mira, las expectativas son muchas, ya están trabajando lo que es, haciendo el engranaje para el desarrollo de mi carrera internacionalmente. Hoy, por cierto, ya salió en mi canal Bebo. Bien. Wow. Digamos que pocos artistas o una de las artistas que tiene su canal Bebo ya dominicana, de aquí, del patio. Pocas no, tú conoces otra, yo no conozco otra. No, no quería decirlo así. Que es humilde, que es humilde. Que es humilde, sí. Tú no tienes nada, es un tema muy contagioso, muy pegajoso, ya se está trabajando fuertemente y se está sintiendo, de hecho, en las emisoras del país. Aquí está en muy buena posición, está entre los dos temas más pegados, más sonados, gracias a las estaciones radiales que me han apoyado. Y como te decía, ya el trabajo de este tema internacionalmente pues comienza a reflejarse en un par de semanas, ya con los sonidos allá, comenzando la pauta. Y también déjame comentarte que estamos trabajando en la preproducción para el video que se estará rodando en las próximas semanas. Primicia. Excelente, primicia, primicia. Ah, sí, primicia. Te gusta eso de la primicia. Te saludo para tu gente de Niguas que vas para allá y te están esperando. Ah, sí, y también decirle que en noviembre ahora es que sale el primer sencillo. Ok. El 4 de septiembre sale el primer sencillo que es este, tú no tienes nada a nivel internacional ya y en venta en iTunes, Amazon y todo eso. Y también la producción física que se llama Otro Nivel pues saldrá, me parece que en noviembre. Una pregunta material ya que nos vamos. La ropa de la material, me dice una chica, esa chica no repite nunca. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? Eso es gracias a Rompiendo Records Music. Que la tiene a la, ¿eh? Así es. ¿Con qué continuamos entonces? Bueno, venimos con otro tema nuevo, con De Aquí Tú Nos Sales. Es el Mambo. Así es, un Mambo para gozar. Para gozar y para vacilar. Buena música, La Materialista, Sábado Extraordinario. Oye, yo soy un materialista. Y aquí tú nos sales, hoy yo cierro la puerta de aquí tú nos sales. Y aquí tú nos sales, que me saca a bailar y que el mambo no acabe. Y aquí tú nos sales, hoy yo cierro la puerta de aquí tú nos sales. Y aquí tú nos sales, que me saca a bailar y que el mambo no acabe. Y esta noche tú y yo vamos a hacer de todo Porque soy la que te domina, tú tan claro soy tu medicina La que toda la noche tú imaginas, la que pongo sin efetamina Y esta noche te voy a secuestrar, esta noche soy pa' ti nada más Hoy de mí te voy a aprovechar, porque te voy a borrar si te quiero robar De aquí tú no sales, hoy yo cierro la puerta, de aquí tú no sales, no De aquí tú no sales, que me saca a bailar y que el mambo no acabe, no De aquí tú no sales, hoy yo cierro la puerta, de aquí tú no sales, no De aquí tú no sales, que me saca a bailar y que el mambo no acabe, no Y esta noche tú y yo vamos a hacer de todo Que esta noche tú y yo vamos a hacer de todo Que esta noche tú y yo vamos a hacer de todo Que esta noche tú y yo vamos a hacer de todo Yo creo que estoy rica de cuna Pero hago lo que tú consumas Hoy te voy a enseñar las estrellas Y te voy a bajar una bella Dame un beso, déjate un cóctice Aunque lo comenten por Twitter O que en Internet me lo publiquen Hay que tú me tenés a fin Si de aquí tú no sales Hoy yo cierro la puerta de aquí tú no sales De aquí tú no sales Que me saca a bailar y que el mambo no acabe De aquí tú no sales Hoy yo cierro la puerta de aquí tú no sales De aquí tú no sales Que me saca a bailar y que el mambo no acabe Y esta noche tú y yo vamos a hacer de todo Y esta noche tú y yo vamos a hacer de todo Y esta noche tú y yo vamos a hacer de todo Y esta noche tú y yo vamos a hacer de todo De aquí tú no sales Rompiendo récords De aquí tú no sales Music De aquí tú no sales Esto es mambo De aquí tú no sales Concha la hace Y aquí tú no sales Gracias a la material por haber compartido con nosotros todo lo nuevo Las cosas importantes que están pasando en su vida Felicitaciones, como siempre, recomendarle a usted La mejor línea de productos italianos, la que yo utilizo, la que usted puede utilizar Roland, para cada tipo de cabello La puede conseguir en el centro de belleza de su preferencia Roland es la mejor línea de productos italianos En breve no se pierda, el dígalo como pueda Hoy deportivo y claro, la gran final de tu show Vale un carro Hoy una persona se llevará ese carro nuevecito de paquete Gracias a Grupo Telemicro Sábado primero de septiembre se estremece el rey de los club en New York El Moroco Porque llega el más duro de la música típica Ese mundo que tú tienes va a ponerla... El que siempre reviente el Moroco El mombólogo Giovanni Polanco Y nació el amor más grande... Este sábado primero de Labor Day Weekend Lo celebramos al estilo del Moroco Con el arrollador Giovanni Polanco A Moringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión Por sus habilidades antiinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico Llame ahora al 1-800-352-5096 y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis Sí, maldita, yo debo estar maldita, maldita por ser, por ser la mujer de mi hermano, por ser la tía del hermano de mi hijo Simplemente lo sacamos del cuero de mi casa, coño, lo sacé de mi casa el cuero ¿Qué tú crees que va a pensar Julio cuando se entera de que su amigo el detective me dio toda la información de su vida a cambio de sexo? ¿No es el pájaro que trabaja contigo esta? Pero cuáles es que todos somos pájaros Domingos a las 12 de la medianoche por Telemicro Internacional Él es Jesús Gil A las 7 de la noche por Telemicro Internacional El mundo del arte y el espectáculo Los eventos sociales El acceso a las actividades más importantes Ya tiene su verdadera agenda Violeta Ramírez y Alex Macías Nos traen entrevistas, reportajes Y todo lo que envuelve la farándula En Agenda VIP De lunes a viernes a las 4 de la tarde Por Telemicro Internacional Usted está viendo Telemicro Internacional Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos Comunícate al 347-692-6887 Y el 917-297-6601 Ven a conocer el maravilloso mundo de los deportes Con un grupo de veteranos profesionales Que te darán lo mejor de cada disciplina Dirigido por el que más sabe de deportes Ildefonso Ureña Deportes Ildefonso Ureña Domingos a las 7 de la mañana Por Telemicro Internacional Un objetivo Un plan Una misión Efecto Brush TV Tienes una cita con el primer programa de estética Y real cambio radical de la televisión dominicana Un programa impactante Donde hacemos realidad tus sueños Transformando en belleza y armonía Cada parte de tu cuerpo Ya lo sabes El arte y la estética se unen cada semana En Efecto Brush TV Credibilidad Responsabilidad Seriedad El aire Martínez El aire Martínez Ve a la edición estelar de Noticias Telemicro A las 10.55 de la noche Continuamos Esto es Sábado Extraordinario La calidad de la televisión nacional La tiene Telemicro Bienvenidos Bienvenidas Y entramos de inmediato Al super concurso Dígalo como pueda Ahí están las extremas Bueno Hoy tenemos un programa Centralizado en el deporte Y vamos a llamar de inmediato Al equipo de las deportivas Aquí están ellas Llamo en este momento A María Alejandra Que ya está aquí Dígalo, dígalo como pueda Dígalo, dígalo como pueda Dígalo como pueda Sabroso Llamo A mi compañera Grandota Experta Sandra Barrocal Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Llamo En este momento La fortaleza Michelle Almanza Dígalo, dígalo como pueda Vamos Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Sí, señor Bueno, vamos a llamar en este momento al equipo de las atléticas Llamo de inmediato a la fuerte Elizabeth Ruiz, que ya está aquí Bendiciones, bendiciones, bendiciones Llamo, bueno, ahí se duro, ahí se duro Del equipo de las atléticas, la materialista, que ya está aquí Bendiciones, llamo en este momento para que complete el equipo de las atléticas A Giselle Mueces, venga Bendiciones Giselle, que bueno ¿Se sienten bien, cómodas, tranquilas? ¿Cómo está todo? Muy bien, hello ¿Prepáradas para ganar? Preparadas Bueno, pues entonces, permíteme robustecer el equipo de las deportivas El equipo de las deportivas Robustecer Voy a llamar en este momento a la tri licenciada Anabel Alberto Tres veces licenciada Llegó mamá La tri licenciada Ay, mi madre Qué mardito swing Qué mardito swing Tres veces licenciada La licenciada Bueno, cuidadito el que crea Hoy, ya la gente de las deportivas La gente de este lado ya está enganada con el licenciada Esta es peligrosa Esta sí es peligrosa De Santiago Sumamente inteligente Sumamente aguda Nayoni Reyes Ya, ya Bueno Con estos dos equipos Hacemos este día lo como pueda Este día Vamos de inmediato Ay, ay, ay Bueno, esto está fuerte Déjame echarme la gorra para atrás Ya vieron que es el telemicro Y porque este Hoy va a ser peligroso Llamo entonces a María Alejandra Para que venga a participar María Alejandra, venga para acá Vamos, María Venga para acá Lo deportivo Escoja un número Escoja uno de esas Rapidito, rapidito Venga para acá María escoja el número 7 Ahí está Míralo ahí Bueno, venga acá Eche para acá Usted tiene 30 segundos para desarrollar esa idea Ok Ok, vamos arriba Atención, venga para acá Venga para acá Porque se caja 30 segundos Vámonos 1, 2, 3 Aeróbico No, abdominales Marinero Kickboxing Es una máquina de ejercicio Es una máquina de ejercicio Pero si es una máquina de ejercicio No Si es una máquina Entrenador No, es una máquina Caminadora no es Ay, Jehová Pero qué forma, eh Aeróbico Spinning Spinning Ay, Dios mío Otra ¿Cuál más? ¡No! ¡Gimnasia! ¡No! ¡Gimnasia! ¡Gimnasia! Un fao ahí Que pudo ser evitado Elizabeth Ruiz Viene para acá Venga para acá Pudo ser evitado ¿Cómo es Nayoni? Nayoni Nayoni ¿Cómo es Nayoni? ¿Cómo es Nayoni? Nayoni Nayoni Yo tengo un cuento De lo que nos dijeron De ti y de mí Venga Venga, venga para acá Atención Elizabeth participa Con este